Tenemos al doctor Hanna, y queremos decirle al doctor que a pesar de que uno no abre teléfono, no puedo evitar que las personas le pregunten cosas a uno, como aquellos famosos médicos que son muy costosos o muy difíciles de ver, que cuando van a un sitio público la gente le consulta en cualquier lugar. Algunas preguntas doctor, una es, me pregunta la madre de una joven de 30 años, me dice que su hija desde los 22 años tiene problemas de metrorragia, y que ella no sabe lo que va a hacer, la muchacha es soltera, pero tiene 30 años, y desde los 22 tiene esa irregularidad, le han dado todas las patillas anticoces, que si existe un especialista, un obstetra o un ginecólogo o una cosa, pero que conozca de hormonas, que sea que maneje las hormonas, porque ella le da la impresión de que es un problema, o dice la mamá, yo no sé quién es la hija, ¿de qué está hablando ella? Bueno, primero, déjame decirte que es el mes del cáncer, octubre, y vamos a tener un invitado con cáncer de mama, que es un tema muy interesante y fascinante. Segundo, en el día de ayer, fue el día del lavado de la mano con agua y jabón. Volvimos atrás, 60 años, cuando Lister descubrió la esterilización en los medios de sala de operación y todo eso, comenzaron a introducirse sustancias químicas, sustancias químicas reemplazadas por antibióticos, y nos volvimos un tollo. De repente, hemos vuelto de nuevo a decirle a la gente que lo más importante es la higiene de la casa, lavarse bien las manos, antes y después de cada comida, después que usted va al baño, porque más enfermedades se producen por ese mecanismo. Yo no le puedo entregar a usted un guante de oro, porque no nos luce, ¿verdad? Pero yo le quiero decir una cosa, eso será hoy que está de moda, pero eso toda la vida usted lo ha dicho, bañense las manos. Cuando surgieron los problemas de la vacuna, que la gente creía que con las vacunas se resolvía todo, le decíamos, dale para atrás, cuida bien, no solamente en la conjuntivitis y en la gripe, en la influenza, lávense bien, bañense las manos, usen jabón y agua para encontrar. Lo otro es el problema de la metrorragia, sangrado abundante durante el periodo menstrual, porque puede ser menos metrorragia cuando sangran el mes entero. Pero hay muchachas que pierden una unidad, una unidad media de sangre en un periodo menstrual. Y eso es porque... 250, 60. Sí, y duran 7 días y después siguen manchando por 7 días más. Tú lo mides por el tamaño de la caja de la toalla sanitaria, lo que nosotros llamamos cótex, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas cajas grandes tú usas? Dos cajas grandes. Ya tú sabes que realmente están empapando eso. Algunas veces el problema es endocrinológico y tiene que ver con exceso o falta de producción de progesterona. Otras veces no, el problema es local y tiene que ver con lo que se llama endometriosis, pedacito del endometrio del útero que se han implantado en diferentes partes de los órganos genitales femeninos, útero, trompa, ovario, y produce ese descontrol. Bueno, la mayoría de nuestros ginecólogos, que la mayoría de ellos en este país son muy buenos, hay una escuela de ginecología sólida en este país que la inició Calventi, pero que la han continuado nuestros Asilis y otros muchos médicos que nosotros conocemos, tienen la capacidad y hoy con la endoscopía, la paroscopía, sonografía, tú puedes determinar exactamente cuál es el problema de esta niña y hay personas que con ese sangrado tan grande, a veces se ven obligados inclusive a una histerectomía temprana, tiene 30 años, no tiene hija, no se ha casado, pero oye, cada mes cuando llega a su periodo menstrual es una odisea, porque no puede controlar eso, no tiene vida. A veces pasa el mentero, es que los dos ciclos se unen. Doctor, otra pregunta que han hecho, usted recuerda cuando comenzó el sistema de seguridad social, que parecía que las ARS iban a tener un periodo de pérdida en que no era muy recomendable que se metieran pensando en que era un buen negocio, después arrancaron como intermediadoras, después funcionó todo, ahora resulta que hay algunas personas que quieren incursionar en ARS, pero están preocupados por un tema y es que si el gobierno incluye todos los empleados públicos en SENASA, el negocio de la ARS no tiene futuro. ¿De qué me están hablando? Recuerda que al principio los enunciados básicos del Consejo Nacional de Seguridad Social era que había que tener 50 mil afiliados titulares para tú pasar dos o tres años de sequía porque la gente iba a demandar excesiva cantidad de servicios y después la cosa se iba a estabilizar y a partir del cuarto año los beneficios se iban a notar. No ha pasado así realmente, mira, en los últimos dos años, tres años, tres o cuatro ARS de la buena han salido del mercado y hay otras que están por ahí piropeando a ver quién las puede comprar. La ley dice que los empleados públicos, y esa la trabajamos mucho con Luis Malcún y la AMD, cuando era AMD, de que los empleados públicos todos deben ir al SENASA y de hecho todos fueron a SENASA, pero hace dos años que la ARS Humano y Universal levantaron una demanda y fueron a Suprema Corte. Suprema Corte de Justicia definió que los empleados públicos son ciudadanos dominicanos y que la ley aplica para todos. La ley dice que después de 12 cotizaciones, usted tiene el derecho, si no está satisfecho, de cambiar de ARS. Y se produjo la estampida. Se fueron de SENASA, que es una gran ARS, que da muy buen servicio, que inclusive da mejor cobertura que la mayoría, se fueron a diferentes ARS privadas. Porque hay una guerra de ARS. Lo único que nos falta es ver dos muchachas desnudas enseñando sus pechos u otra parte del cuerpo para decirle, tú estás mejor con ARS tal o cual y no con SENASA. Entonces ahora hay una pugna, una decisión de Suprema Corte de Justicia de 2010 que permite a la gente después de 12 cotizaciones o de 12 mensualidades pasarse a la privada y la decisión de la CISARIL, que es la supervisora de las ARS y de la Consejo Laboral, ¿cómo se llama? El Seguro Laboral, que le permite que los retrotrae de nuevo al inicio de la ley. Eso va a ser una contienda jurídica, pero ya mucha gente que está en las ARS privadas difícilmente vuelve para SENASA. Bien, antes de la pausa quisiéramos recordarle a las personas que viven en las inmediaciones de la Castellana, de Los Prados, que en la calle Lorenzo de Espradel hay dos negocios diferentes los dos, pero que están muy cerca del Club Los Prados. Les recomendamos a Frescos del Horno, que tiene pastelería, panes, gusmes y picaderas, en la Lorenzo de Espradel 49 en la Castellana, y casi esquina, Charles Sommer en la misma Lorenzo de Espradel, hay un negocio de Mauricio Flores que se llama Lomitón, que tiene unos lomitos fabulosos. ¿Qué tiene ahí? ¿Lomitos? Es lomitos y empanadas chilenas, igual que Milojas y todas esas cosas. ¿Sabes que hay una gran cantidad de dominicanos que han estudiado en Chile? En Chile, sí, sí, sí. Y andan buscando siempre las empanadas y los lomitos. Además es una buena comida la chilena, muy diferente. Y además es una cantidad de comida extraordinaria. De verdad, en cantidad y en calidad. Y en calidad, de manera que Lomitón y Frescos del Horno están a una cuadra. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Alimentación animal y salud animal, inversiones austral. 542-1000-809-542-100. Sergio Ibarra. Alimentación animal, nutrición animal y salud, inversiones austral. Tenemos al doctor Hanna que tiene con motivo del día de... El mes del cáncer, pero sobre todo el mes del cáncer de la mama. Inclusive el Congreso ayer, en sesión conjunta, diputados y senadores, que enarbularon la bandera de la lucha para determinación de cáncer de mama en la mujer dominicana. Y tenemos con nosotros a un médico oncólogo, gran amigo y gran médico, Luis Homero Matos de Almací, para que nos hable de qué sería una campaña interesante en este país para detectar cáncer de mama en ese 52% de la población que es mujer de nuestro país. Y hay algunos hombres con cáncer de mama, además. El 1%. El 1% de los cánceres de mama son hombres. Doctor, ¿cuántas mujeres hay en República Dominicana? ¿Puede haber 5 millones de mujeres? ¿52%? Doctor, de esos 5 millones, ¿cuántas mujeres podrían tener diagnosticado cáncer de mama en cualquier etapa? Una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. ¿Una de cada 8? Una de cada 8 va a tener en general durante su periodo de vida. Doctor, ese... De manera pues que se justifica... ¿Cómo se puede modificar ese número tan patético? Con campañas. Porque tratando pacientes no se modifica el número. No, porque ya están enfermas. Con campañas es tratando de encontrar cáncer de mama tempranamente para que sea posible curarlo. ¿Hay alguna posibilidad de prevenir? Y eliminar los factores de riesgo de cáncer de mama. Por supuesto. ¿Qué existen? Existen. Tanto la alimentación grasosa, la obesidad... La obesidad. ...el cigarrillo. Hay muchos factores. El uso excesivo de hormonas femeninas en problemas en periodo perimenopáusico y postmenomásico. El reemplazo hormonal en la mujer menopáusica. La mujer no quiere perder su lozanía y usa externamente hormonas. Doctor, una batería de preguntas con interés preventivo. En una mujer sana que vive en un constante desasosiego porque cuando le va a tocar el billetico, que no está tan lejos porque una de cada ocho es una alta frecuencia. Vamos por área. Alimentación. Decía el doctor grasa. ¿Hay algún otro elemento que no sea grasa? Bueno, básicamente se refiere a las grasas. Se refiere a las grasas. ¿Grasas animales? Comer bajo de grasa. Comer bajo de grasa y evitar las grasas animales. Hay que recordar que la acumulación de grasa promueve la producción de ciclopentano periodo fenantreno, que es el núcleo básico de las hormonas. Y eso ocasiona un hiperestrogenismo y eso impacta sobre la mama. Y entonces hay un mayor... ¿La soltería o el matrimonio incide en la frecuencia de cáncer? ¿La mujer soltera es más propensa que la mujer casada? La mujer que ha parido es realmente la que, entre comillas, se siente protegida. Ha parido, ha tenido lactancia, ha tenido lactancia y esa es la mujer que realmente debe tener menor cáncer de mama. ¿Debe o de hecho tiene menor incidencia? Bueno, de hecho tiene menor incidencia. Esa es una pregunta que nos hacemos los dominicanos, que nos dedicamos a la oncología, porque si nosotros preguntamos a nuestras pacientes con cáncer de mama, la mayoría de ellas tiene hijos y ha tenido lactancia, y ha tenido lactancia, pero eso es... La multipara que lactó, ¿tiene menos chance de cáncer de mama que la que es ejecutiva, que se casó tarde, que no tuvo hijo o tuvo un hijo y no lactó? La multipara que lactó, la ciencia dice que tiene menos chance de cáncer de mama, pero la ejecutiva se ocupa más de ella. La ejecutiva tiene seguro médico, la ejecutiva va a un chequeo médico una vez anual, aunque sea obligado por su empresa, y esa encuentra cáncer de mama más tempranamente que la que no es ejecutiva. Y es mejor tratada. Hay mucha información sobre cáncer de mama, y quiero dejar para último el factor hereditario. ¿La pastilla anticonceptiva es un factor de riesgo o un factor... Es un factor de riesgo. Hay que recordar que la pastilla anticonceptiva está compuesta de estrógenos, estrógenos a dosis mínimas si usted quiere, pero tiene un impacto sobre el tejido mamario, y sobre todo en la mujer que tiene predisposición a cáncer de mama familiar. Esa mujer, yo ofrecería otro tipo de actitud anticonceptiva para ella. Otra cosa, la estética, en todo su sentido, la ropa, la ropa apretada, la mujer que se saca los senos, que enseña, o la prótesis, la cirugía plástica, ¿es un factor de riesgo? Realmente no. No lo es. Nosotros vamos a hablar del principal elemento que es el factor hereditario. ¿Qué por ciento del cáncer de mama es de ese 8-1? ¿Qué cantidad son hijas de mujeres con cáncer? O con marcadores genéticos de cáncer, que son dos preguntas muy parecidas, pero no iguales. Pero no iguales. ¿Qué marcadores genéticos, doctor? Hay marcadores genéticos que son susceptibles de ser determinados en el tejido mamario. Usted hace una biopsia de mama, tiene una displasia, o tiene un cáncer in situ, y es posible que usted pueda determinar allí dos elementos genéticos, que es el BRCA1 y el BRCA2. Esos elementos fueron muy bien determinados y aparecieron en el mundo de la oncología en grupos de mujeres judías que tenían definitivamente una propensión familiar genética. La raza también influye, en negro, en judío, en asiático. La raza influye, pero lo que influye básicamente es la presencia del marcador BRCA1 o BRCA2. Si usted no lo tiene, no importa de qué raza usted sea, pero en mujeres judías particularmente hay una gran incidencia de cáncer de mama. Nosotros hace unos pocos días, salió un escrito en uno de los periódicos de circulación nacional, trayendo a colación la similitud que hay entre la población latina y esa población judía con esos marcadores. Realmente es un grupo muy pequeño dentro del grupo grande de cáncer de mama. El que usted ha estado mucho tiempo aquí, ha venido mucho, le vamos a repetir un tema. ¿Es posible, doctor Hanna, doctor, si una persona que está práctica, nosotros tenemos familias con que conocemos cinco hijas de mujer con cáncer, que las cinco tuvieron cáncer, de que haya una mastectomía preventiva? Sí, es posible. Y diga, mira, mejor quítate los senos de ahora porque lo tuyo está escrito. Es posible, si usted tiene ese patrón genético definido y tiene un BRCA, hay la posibilidad de hacer una mastectomía profiláctica bilateral, porque usted va a desarrollar cáncer tempranamente. ¿En qué edad usted recomienda eso? Aunque solamente 5% de las mujeres con cáncer del seno tienen los marcadores. 5% no es tan abrumador el número de mujeres que tienen una predisposición que se expresa en lo que hasta ahora conocemos como la expresión en la sangre o en el tejido de eso. En los países donde hay separación clara de blanco y negro, afroamericano y geamericano, la blanca tiene más cáncer, pero se detecta más temprano y muere menos que la mujer negra, porque la mujer negra se detecta más tarde, tiene menos mamografía, tiene menos asistencia social y sanitaria, y la mortalidad es más alta. O sea, que hay muchos, son muchos los factores, entre ellos el factor económico, el factor temprano, tiempo, la relación con su médico, la capacidad de ir a una clínica de cáncer y obtener los resultados en el tiempo que usted lo necesita. Y eso se resume en una palabra, cultura, educación, se resume en una palabra, porque la mujer latina o la mujer negra tiene más cáncer de mamá, ciertamente, si numéricamente eso es verdad. Ya la mujer con cáncer, diagnosticado, ¿cuál es su pronóstico? Depende del estadio, y depende de lo que se llama factores pronósticos y predictivos que hay para cáncer de mamá. ¿De qué se muere la mujer con cáncer? La mujer con cáncer se muere de metástasis. ¿De metástasis? ¿De qué hace la metástasis? Las metástasis de cáncer de mamá son mucho más frecuentes a huesos, tejidos blandos, en la mujer que tiene un factor hormonal mediando su cáncer de mamá. En la mujer que no lo tiene, es decir, que no tiene receptores estrogénicos ni de progeterona, las metástasis son básicamente viscerales. ¿Usted tiene casos ya en los 20 o 25 años que está ejerciendo de cura de cáncer de mamá? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y deben de poner 40 años? ¿Cuántos años usted entiende que ya es supervivencia, es borrón y teta nueva? Los primeros dos años son los dos años más álgidos, donde se detectan la mayoría de las recurrencias de cáncer de mamá. Después que van pasando los años, se incrementa directamente proporcional el número de pacientes curados. Es decir, a los 10 años ya usted empieza a pensar que su paciente debe estar curado. Aunque hay un axioma en oncología, que paciente con cáncer de mamá siempre será un paciente de posibilidades recurrencias. ¿Y qué posibilidades de otro cáncer? Y recuerda que son dos mamás, que no es un solo. Es que no necesariamente es el mismo cáncer, ¿eh? No, también son diferentes. Doctor Hanna, la pareja, el hombre, el padre, el compañero, ¿puede en alguna forma ayudar o perjudicar a una mujer con esas predisposiciones? Mira, se entendía que el compañero en el juego sexual tocando las mamás podía ser un factor de detección temprana. Realmente no es así. La mayoría de los hombres no sabemos cómo se maneja una mamá desde el punto de vista diagnóstico. Excepto que tú exprime el pezón y salga sangre o tú veas cosas saliendo del pezón. Entonces el hombre conoce los senos de su pareja y sabe bien que si hay un nódulo lo entiende igual que un médico. No lo palpa tan fácil. No. De hecho, mira, todavía hay muchos médicos que dicen, mis manos son más sensibles que la mamografía. Y eso no es verdad. No es verdad. No, porque si fuera así, las micro calcificaciones no se darían como diagnóstico temprano y esperaría que tuviera un tumor grande. Doctor, ¿el tumor se hace delante de la glándula mamaria o detrás o en la misma glándula? Dentro de la glándula mamaria. Detrás de la glándula mamaria está el músculo pectoral. ¿Y dónde se pone el implante de estética? Delante de la glándula. ¿Y entre la piel y a eso? Se quita la glándula. Se quita la glándula y se pone el implante. Doctor, ¿el factor pezón influye en el cáncer de mama? El pezón es la conjunción de todos los túbulos que van a salir por un conducto cuasi único que está en el pezón. Y hay que acordarse que el tumor más frecuente de la mama es un tumor de ductos, de ductos, de manera pues que el pezón juega un rol detrás de él. Hay la conjunción de los ductos. También hay tumores. Doctor, ¿qué es la piel de naranja? ¿Qué es la piel de naranja? La piel de naranja no es más que la infiltración de la piel misma. Es un tumor que está subyacente, crece, invade el tejido subcutáneo y después la piel. Y la piel se torna fija, roja, no tiene distensión adherente, no la puedes tomar. Uno puede hacer esto en la piel. En la piel de naranja no puedes hacer eso. Y los poritos de la piel se sobreexpresan porque ellos están abiertos en este momento. Está inflamada la mama. Eso es lo que se llama un tumor inflamatorio, T4C. Tanto la areola como el pezón de la mujer y del hombre, pero de la mujer sobre todo, que son instrumentos, parte de sus órganos sexuales realmente, sufren enfermedades tanto del cáncer como enfermedades infectocontagiosas, inflamatorias, venéreas, a través de la manipulación del pezón. El pezón podría ser casi un órgano separado por su estructura, su mucosa y eso. Doctor, el tamaño del seno influye, el seno pequeño, el seno grande. Sí, a mayor cantidad de tejido mamario, mayor probabilidad de hacer cáncer de mama. No es lo mismo tener una mama enorme que pesa 3 o 4 libras que tener una mama pequeñita que tiene una muy poca cantidad de tejido mamario. Eso es con respecto al tejido. Si nosotros analizamos eso con respecto a su probabilidad de tener cáncer de mama, cuando uno analiza los factores predisponentes, eso se minimiza. ¿Cuál es la edad más común del cáncer de mama? 47 años. ¿Eh? 47 años. ¿Hasta 65? Sí, pero ese 47 es el promedio, el 47 es el promedio de edad, porque hasta 60 y tantos años, 65, 67 años, es ya el final del pico máximo. Mira, esa es una de las debilidades del sistema. Cuando la mujer deja de menstruar, 45, 50 años, entonces se aleja del ginecólogo. Su ginecólogo, que es el que realmente frecuentemente le chique... Cuando se hace menopáusica, se va del ginecólogo. Se hace menopáusica, entonces entiende que ya el juego terminó, llegó al noveno inen y no ha terminado el juego. Al contrario, ahí es cuando comienzan a aparecer más cáncer de mama. Entonces, esta muchacha ya no se hace el papá Nicolás otros años. Dos extremos, doctor. En una mujer vieja o en una mujer joven, ¿cuáles son las dos edades? No excepcionalmente, sino en que es normal una mujer de 15 años, no es normal, de 90 años tampoco. Ahora, ¿cuáles son las de mayor edad y las de menor edad que usted ha encontrado? Bueno, la de menor edad ha sido una mujer que yo he visto de 22 años, la de menor edad. Y de mayor edad, no lo recuerdo, porque he visto muchas mujeres de 90, de 80 y tantos años con un cáncer de mama donovo. Doctor Hanna, ¿la cáncer de testilla de mama de hombre es común? Uno de cada 100 cáncer de mama pertenece a un hombre. Yo quería hacerte un comentario. Hay un tipo de cáncer de mama que es muy frecuente, que es el cáncer inflamatorio. La mama se pone roja y caliente y entonces les recomiendan paños tibios y antibióticos y antiinflamatorios, como si fuera una infección. Y es un carcinoma inflamatorio que también tiene un alto riesgo. Doctor, yo quiero tratarle un asunto. Cuando el cáncer era vetado, las mujeres le tenían terror. Muchas señoras nunca se cuidaban y cuando descubrían que tenían un tumor, se quedaban calladas y llegaron inclusive a hacer eclosión durante el baño. Y tú la encontrabas en el baño en un charco de pus o de sangre. Ese absceso que está hablando el doctor, que a veces se le pone, ¿en qué consiste? Los tumores son células que crecen en desorden. Pero el pus es que yo digo. Los centros de los tumores se necrosan. Es tejido pútrido y eso se infecta secundariamente. Y eso puede salir hacia afuera o a través del pezón o a través de la piel misma y salir material en esfacelo, pútrido y sangrante. El doctor Hanna se refiere a un tumor inflamatorio que es una variante distinta a ese tumor que ha crecido y por demasía se necrosó y salió hacia afuera. El tumor inflamatorio de mama es distinto. Es un tumor con un patrón genético distinto que invade localmente el tejido celular subcutáneo y la piel. ¿Nunca hay debut de ambos senos? Sí. ¿Ha habido casos que aparecen cáncer en los dos senos? Sí, sí. Sí hay debut de ambos senos. Con poco tiempo de diferencia. Generalmente se diagnostica uno y uno está en el deber de investigar el otro. Hay tumores multicéntricos en una mama misma y tumores contralaterales o bilaterales simultáneos. De cáncer en términos generales, de cáncer. ¿Qué porcentaje de cáncer es el cáncer de mama en toda la patología de hombres, mujeres? ¿Qué lugar ocupa el cáncer de mama? El cáncer de piel es el tumor más frecuente de todos los tumores. Si tomamos todos los tumores en conjunto. Pero el cáncer de piel es el carcinoma epidermoide o vaso celular o los melanomas que son los menos afortunadamente en nuestro país. Pero tenemos que excluir ese número de cáncer creciente porque ellos no tienen impacto sobre la cantidad de vida de los pacientes. Casi nunca han matado a nadie. No se matan, porque se ve de una vez. Se ve de una vez. Entonces, si nosotros tomamos... No así el melanoma. No. Si quitamos ese, ¿cuál es el que le sigue? En los varones, próstata. No, en todo el cáncer que no sea piel. Próstata. Próstata, más que el seno. Más que el seno. Más que el seno. Más que el seno. Y cáncer de mama en segundo lugar. Doctor, y de las personas que logran un diagnóstico temprano, digamos, temprano entre comillas, cuando es, ¿qué porcentaje de personas se pueden salvar, desde las palabras real, de próstata y de seno? De seno, el porcentaje va más allá del 50%. Más de la mitad. Más de la mitad pueden ser salvados. De tomado ese número de pacientes con cáncer de mama temprano, temprano. Sabemos que durante la vida de esos pacientes un 20, 30% se va a tornar metastásicos. Pero nosotros tenemos la oportunidad brillante de curar pacientes o de hacer algún tipo de intervención que le dé larga vida a esos pacientes. Porque muchas veces no está en manos de lo que nosotros hagamos, sino en manos de la genética que traiga ese paciente. Doctor Hanna, ¿qué porcentaje de mujeres todavía se niega a una mastectomía para que no le quiten su seno? Bueno, eso no es tan alto ya. Eso ha cambiado mucho. Ya inclusive la actitud del hombre, que era la que elegía más eso. Pero déjame hacerte un comentario. Una de las cosas que tú ves, y no es muy infrecuente, una señora que viene a hacerse un chequeo porque le duelen las rodillas o porque le duele el hombro o porque es diabética. Entonces, primero no se deja quitar el brasier, pero cuando finalmente le quita el brasier, tú ves que hay un seno que está totalmente destruido. ¿Y desde cuándo eso? ¿Tres años, cuatro años? ¿Pero tú sabes lo que es eso? Sí, pero lo deja así y no lo toca. Y es un cáncer. Eso no es raro. Eso no es raro. Doctor, mire, yo quiero hacer una pausa sobre el tema y plantear algo. Miren, aquí se quejan mucho, y lo voy a decir por qué no, del propio doctor Hanna, que el que va a un consultorio tiene que dejarse examinar. Y hay personas que van por una artritis del dedo y cuando le dicen quítate la ropa, arman un show. Hasta a veces piensan lo que no es. Yo quiero decir que para un profesional es muy duro cuando viene, pero yo fui donde el fulano de tal y yo tenía un cáncer y él no se dio cuenta. Mija, fue que tú no te dejaste examinar. Polito, déjame hacerte esta historia de una muchacha de 52 años bailarina, bailarina por demás, que viene referida por dos ortopedistas y un neurocirujano que dice, William, te manda fulana que tiene artritis reumatoide. Bueno, vamos a verla. Entra al baño, pero no se quita la ropa. Pero yo así no puedo trabajar, porque eso es como un mecánico chequeado con el bonete cerrado. Entonces me dice, bueno, si usted no quiere quitar la ropa, está bien, dejemos eso. El marido me llama, ¿qué clase de médico tú eres? Que mi mujer. Digo, oye, hay que quitarse la ropa, yo no sé lo que ella tiene. Vuelve dos horas más tarde y se quita la ropa y se pone la bata, menos el braciel. Toda la areola y el pezón estaban destruidos y todos esos dolores que ella tenía eran metastásicos. Entonces, ese diagnóstico de artritis, totalmente... Eso era un efecto. Era metastas y le duele. Ese pezón invertido es un signo preocupante. El pezón invertido y descarga a través del pezón, sobre todo unilateral y sanguinolenta, es algo que nos debe poner en alerta. ¿Qué descarga? Secreción. Secreción. Ah, cualquier secreción. A menos que sea invertido desde niña. Bueno. Hay gente que sale con un pezón o los dos pezones invertidos. Y tú dices, no, no, ellos no salen ni cuando lo excitan. Bueno, ya. O un lactante que lo amordió o algo así. Eso se ve muy bien. Pero la inversión del pezón va mucho con la piel de naranja y la retracción del tejido. Entonces, hay que dejarse examinar. Hay que dejarse examinar. Claro, doctor, claro que sí. Y hay que hacerse mamografía. Y hay que hacerse sonomamografía. Y eso de que mucha mamografía hace daño, doctora, ¿qué se debe eso? Mucha mamografía, si la haces en demasía, porque la mamografía... ¿Qué es demasía? ¿Más de una por año? Mucho más de una por año. Hay gente que va dos y tres veces al médico que le haga una mamografía. Cada cuatro meses se expone a radiaciones y la mamografía... Pero ¿cuánto es razonable? De manera que diga, bueno, yo fui en enero y en febrero tenía un cáncer. Si hay historia familiar, tú vas cada seis meses. Seis meses. Pero si tú tienes tres mamografías consecutivas por tres años y está negativo, la sociedad de cáncer dice que tú puedes parar dos años, ¿verdad? Y hacerte una mamografía. Sí, pero se acepta algo que no está en discusión. Que después de los 50 años, usted debe hacerse una mamografía anual. El problema está en la mujer de alto valor entre los 40 y los 50 años. Ahí hay un terreno nebuloso, nebuloso, sobre todo en ese pico de alrededor de los 40 y tantitos años, que usted sabe que la mayoría de los cánceres de mama los vamos a encontrar alrededor de los 50 años. Y usted está preparándose para eso, para eso. Y los médicos frecuentemente ordenan mamografía con sonografía. U ordenan sonografía solamente para complementar un examen físico. Y si ahí encuentran algo, pasan a un estudio más profundo. Se le hizo mastectomía, pasaron los 5 años, ya tiene 32, 33, 34 años y quiere tener hijos. ¿Puede? Puede tener hijos. Ya con un antecedente de cáncer. Puede tener hijos, pero eso está directamente proporcional a el tipo de cáncer que haya tenido. Una mujer joven que haya sido mastectomizada, tiene un estadio 1 o 2, definitivamente un estadio temprano, temprano. ¿Cuál es el patrón pronóstico y predictivo que tiene esa mujer? ¿Tiene receptores positivos? ¿Tiene HER2 positivo? Si ambas cosas están negativas, que es lo que se conoce en el argot de cáncer de mama como triple negativo, el pronóstico de esa paciente frecuentemente es dismal. Entonces, a esa paciente uno no le recomienda que se embarque en un embarazo porque muy probablemente va a tener una recurrencia de cáncer de mama. ¿Siempre es primario el cáncer de mama o puede ser metastásico? El cáncer de mama es primario. Usted puede tener metástasis a la mama. No, pero metástasis de otro cáncer. De otro cáncer. Por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente? De la de al lado es el más frecuente. No, no, fuera que no sea de mama. Los linfomas son los tumores. ¿El de útero no hace a...? A la mama no, a la mama no. Entonces, en la mama, el cuadrante superior y externo, que es el que tiene más glándula, es el más frecuente. Definitivamente, el súper externo, que está hacia la axila, en ambas mamas, es donde más tejido mamario hay y, por supuesto, donde más cáncer. Ese residuo de tejido mamario en axila, que a veces le dicen golondrino, pero no es golondrino, sino que hay una tetica adicional en el cobaco. Es posible que ahí haya cáncer. Seguro que sí. Esa es la prolongación axilar de la mama, que en muchas mujeres llega hasta la axila misma. Eso es lo que ustedes vacían cuando hacen el... En parte, sí. Mira, y ya la cirugía, porque nosotros somos de una escuela, vinimos de una escuela de la cirugía radical, traumática, deformante, que hasta las costillas se veían. Todo eso ha cambiado y hoy la cirugía es mucho más simple y a veces solamente se saca el tumor mismo. Tú haces la biopsia y los bordes de la biopsia están limpios y tú lo que haces es una lompectomía, saca la pelota o saca un cuadrante. O sea, la mujer no tiene que necesariamente perder su seno. ¿Cirugía, radio o químio? Cirugía, radio y químio. ¿Las tres cosas? Las tres cosas. En cáncer de mama temprano, sobre todo si es metastásico a la axila. Sí. Qué bueno. ¿Hoy se determina el ganglio satélite? Aseguro. En ese paciente que está diciendo el doctor Hanna que es una masa pequeña de alrededor de dos centímetros que usted puede sacar y tiene los bordes negativos, usted tiene el deber de explorar la axila. Explorar la axila o la saca o hace... Quirúrgicamente. Quirúrgicamente o hace una determinación de ganglio sentinela, es decir, se inyecta peritumoral. Un colorante. Una sustancia que puede ser un colorante o que puede ser un colorante radioactivo y entonces usted va a ver si se colecta en la axila. El día de hoy a veces da la sensación de que es una fiesta y no tiene nada de fiesta. Es una fecha preocupante para tomar medidas. ¿Cuáles deben de ser? Para mí, desde el punto de vista estatal, gobierno, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, que ahora tenemos eso también, pero que no reacciona. Una campaña masiva y no de un mes en este país, tú necesitas seis meses con unidades móviles recorriendo la frontera, los pueblos, el interior, donde las mujeres no se hacen mamografía. Hay un estudio interesantísimo de Senasa que tiene dos millones de inscritos y tú dices, ¿y cuánta mamografía pagaste este año? Diez, doce, quince mil. ¿Y qué pasó con todas las otras? Entonces, se necesita una gran campaña y es para eso, Primera Dama, Vicepresidencia, en vez de estar repartiendo tarjetita y solidaridad, montar unidades móviles con técnicos y con radiólogos. Pobre, clase media o mujer rica, ¿dónde es más frecuente? ¿No tiene que ver? No tiene que ver. No discrimina, no discrimina. Las enfermedades no discriminan, doctor. ¿El cáncer de pronto tal? Cigarrillo. En cáncer de mama tiene importancia. ¿Tiene? Tiene importancia. Como en cáncer génito urinario, como en cáncer de la vejiga. De vejiga. Sí. Y por supuesto, pulmón y cabeza y cuello, a número uno, pero el cigarrillo tiene impacto sobre el cáncer de mama. Los chinos alegan que la leche, no sé si tú oíste los trabajos de ellos, que la leche de vaca aumenta la incidencia de cáncer. Los chinos predican que la mujer después de los 30 años no tome leche, por el mecanismo que fuera que ellos tienen. Entonces, 1.300 millones. Los chinos tienen mucho cáncer de mama. Me imagino, tienen 1.300 millones de personas. Los chinos tienen de todo por mucho. Tienen mucho de todo. Y ellos predican eso, ¿eh? Entonces, la leche para niños. Leche para niños. El único adulto que toma leche es el hombre. Por la gracia. Y hemos ido quitando componentes de la leche y ahora la queremos aguaita. Bien, señores. Vamos a dar las gracias al doctor. Tenemos, nos da tiempo para un invitado más, ¿verdad? Sí, seguro. La sociedad de psiquiatría está con nosotros. Y quédate ahí. Vamos a hablar de psiquiatría. Vamos a hacer una pausa. Doctor, con nosotros esta mañana tenemos la oportunidad de anunciar el 15º Congreso Dominicano de Psiquiatría Nacional e Internacional. Un palo de congreso. Y para hablarnos de eso está con nosotros la doctora Marta Díaz de Veloz, que se va a encargar de señalarnos los highlights del congreso, quienes vienen, cuáles son los temas, qué cuesta, a quién invitamos y dónde va a ser. Doctor, usted fue presidente de la sociedad, ¿verdad? Así es. ¿Y quién es ahora? El doctor José Miguel Gómez y presidente electo, el doctor Vicente Vargas. Doctor, la cosa que hacemos aquí es que empezamos a decir muchos nombres de psiquiatras extranjeros, que nada más lo conocen ustedes porque fueron profesores de ustedes, pero nadie sabe quiénes son. ¿A quién ustedes invitan al congreso? Bueno, lo primero es que invitamos a todos los psiquiatras del país. Y tenemos la complacencia de tener invitados nacionales. Nosotros tenemos unos 15 expositores, entre ellos al doctor José Ángel Sabiñón. ¿Y el jefe de la policía y el fiscal del distrito van a ir a poner para el asunto de los feminicidios? Bueno, pues es un privilegio para nosotros. Yo creo que el feminicidio es un tema importante ahora, ¿verdad, doctora? Obviamente, obviamente. Y de hecho tenemos un simposio que se va a tratar de violencia. Y en ese simposio que va a estar, bueno, ahí van a participar una cantidad importante de psiquiatras nacionales e internacionales, pero sobre todo nacionales. O sea, gente que se interesa en lo que pasa realmente en esa área en nosotros. Los temas, lo más importante. Trastorno de la ansiedad y sus comorbilidades. Eso es un problema grande ahora porque tú estás diciendo ahorita a la gente que están, hay los que tienen empleo que no quieren que lo voten. Tienen que incluirlo en eso que crea mucha, mucha ansiedad. La esquizofrenia y la rehabilitación psicosocial de ese paciente. La bipolaridad, doctor. Eso sí es serio y grande. Tratamiento y prevención. La depresión y su remisión. Salud mental, infanto, juvenil. El suicidio en Latinoamérica. La psicofarmacología y la sexualidad. Demencias y su perspectiva. Yo te iba a decir que fuera ese. Psiquiatría y desastres naturales. Familia y salud mental. Esos temas tan buenos. La enfermería y la salud mental comunitaria. La psicofarmacología en las adicciones. Y por último, la patología dual. Eso que sale en premio. Doctora, ¿los celos son una enfermedad o una aberración común? No, los celos son una expresión de inseguridad. Esos son los celos. Pero eso es una definición muy simple. Eso provoca muchas muertes. Ah, claro que sí. Me paró un hombre en el nacional. Tú sabes que nosotros, los dominicanos, nuestra tragedia a veces la celebramos. Se hacen chistes con cosas medio fuertes. Y me dicen, ¿por qué ustedes nos dicen por ahí, por la televisión, es a las mujeres que se porten bien para que no la matemos? Porque, mire cómo él habla. Eso es como su propiedad. Es que es una expresión de poder. Entonces, es de control. Lo celo él. Yo quiero tener a esta cosa, eso que es mío, donde yo quiera, donde yo le indique, como yo quiera. Cuando yo quiera. En el espacio y cuando yo quiera. Entonces, es un asunto de poder. Doctora, pero mire, así como los peledeítas no dejan que lo voten del cargo y pelean. O sea, los hombres no aceptan que lo voten y que le digan, no te quiero. Por ello es que. No importa que ellos no quieran, pero no aceptan que le digan a un peledeíta, es para afuera que va y a un hombre no te quiero. ¿Qué es lo que pasa? Porque es un asunto de poder. Yo sí puedo hacer lo que yo quiero y desechar. Pero el asumir, el asumir que a mí me rechacen, porque en el fondo hay una gran inseguridad, además eso es mi pertenencia. ¿Y por qué tú no piensas mejor que eso que se llama hombre tiene muchísimas aberraciones en la cabeza y que tiene que tratarlo como un loco? Es que no es tan simple. Y darle curso a las mujeres para que traten a ese ser humano extraño, extrañísimo que se llama el hombre. Tenía que ser torera. No, es que nosotras las mujeres, de hecho, tenemos la necesidad de cambiar porque educamos a los hombres. No solo los marimos, no educamos. Usted coge todos los días y muchos anestesistas que conocen el mecanismo se suicidan. Así es. Y ayer en San Pedro de Macorí un médico con todo lo power, pa' mató a la esposa porque el título no inmuniza, doctora. Para nada. El título de saber muchísimo. Para nada. Y usted va, el psiquiatra llega a su casa y no encuentra a la mujer porque tiene una botella de wiki. El gran problema es que hay gente que cree que los celos son una expresión sublime del amor. Dalo. Cela el que ama. Que egoímos, ¿no? Hasta llevarlo a la pasión. ¿Ya? Y lo otro es que la mujer dominicana y la del mundo, bueno, ayer se debatió Barack Obama con Mitt Romney, media hora sobre cómo manejar la mujer americana y el voto de la mujer. Media hora en eso. Como si fuera fuera extraterrestre. Tiene los mismos problemas que el hombre y es parte de la familia. La mujer dominicana se preparó. Las universidades están llenas de muchachas. Todos los profesionales de la gente son mujeres. Doctor, ayer, ayer le decía Feli, estaba conversando con Feli sobre el origen de nuestra cultura. Aquí llegaron dos barcos a América. Uno que era los pilgrims, los pelegrinos que llegaron en el, en el, ¿cómo se llama? A Massachusetts. A Massachusetts, en el My Flower y otro que llegaron en tres carabelas que era lleno de bandidos y los otros eran conservadores. Doctor, doctora, ese, ese anillo, una americana lo respeta todavía. Una americana, con todo lo que usted vea, ve un anillo y dice, no, ese casado. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Aún la que está interesada en lo económico. Eso es un freno todavía en esa sociedad. Tienes que quitártelo para poder. Para enamorar a una gente que no te quede malca o que lo conoce. Y otra cosa que yo creo que no es la hora ideal. Mire, las relaciones orogenitales en Estados Unidos se pasaron muchos años que la mujer no la veía bien. Algunos estados están prohibidas en algunos estados. Todavía, todavía, todavía hoy. Todavía hoy. Así que yo creo que están muy bien los temas. Sí, pero es que tiene que ser, es una reflexión de todos. Estados bipolares aquí. Sumamente. Además de que es una patología. No es. No es. No es. Sí, no es. No es. No es que no es en nuestro país. Es que es una patología sumamente frecuente. Y gracias a Dios que es esa más frecuente que la esquizofrenia porque realmente su pronóstico es bueno. Esa crisis de hipomanía que tú haces toda la mañana. Menos que manía. Doctora, hay un tema que nosotros lo que hacemos práctica clínica nos impacta mucho y sobre todo lo que vemos población envejeciente que son las demencias seniles. ¿Usted no pudiera dar una visión rápida de la etiopatogenia, de eso, cómo se diagnostica? Ok. No es mi área. Porque eso es más neuro. No, no, no. No es mi área porque para ello están los geriatras. De hecho, tenemos un simposio en esa área. Pero a grosso modo sí puedo decir que la demencia senil, a diferencia de las demencias vasculares o la demencia de Alzheimer, es una demencia que se da por el proceso de deterioro natural normal del ser humano. O sea, no es una demencia brusca, es algo que se va... Pero eso es Alzheimer, ¿eh? No, 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 no es Alzheimer. No tiene que ver con la avaricia senil. Se ponen duro los viejos y no dan su cuarto ni para el carajo. No, no. Es el deterioro. Y la lujuria senil. Yo la hablé esta semana de eso. Ya, qué bueno. La lujuria senil, que le entra una pendejaca a ver que es una mujer. No, así mismo como se desgasta, por ejemplo, la vista y como vamos perdiendo nosotros facultades en otros órganos, así mismo pasa con el cerebro que en el tiempo, claro, hay algunos grupos familiares en donde eso tiende a presentarse más frecuentemente. Usted puede encontrar un señor que tenga 90 años, que tenga una plenitud en su claridad de juicio, una buena memoria, una capacidad de asimilación práctica y usted va a encontrar otro que ya con 80 años comienza a marcar un deterioro en función de lo que era su normalidad. El envejecimiento es algo inevitable. Pero ¿qué pudiera usted sugerirle a la población de qué hacer para retardar o que no ocurra eso? Vida en salud, comer sano, hacer ejercicio, bajar los niveles de estrés que cada día es más difícil, disminuir todo lo que tenga que ver, por ejemplo, si con el uso de alcohol y de tabaco y tener un grupo familiar de apoyo, pertenecer a... Ahora hay gente de 50 años usando marihuana y cocaína debutando. Doctora, decía un compadre que teníamos, Wilen y yo, doctora Oliveira, dice, pero sobre todo algo, búscate una genética que te ayude. Eso es fundamental. Búscate, si quiere vivir mucho, un papá viejo. Si quiere vivir sano, un papá sano. Pero la genética para todo. Doctora, hasta hace 10 años en algunos países... Sí, para los locos, porque hay familia loca, doctora. La genética para todo. Hasta hace 10 años en algunos países y todavía ahora, un neurocirujano entra a hacer operaciones, se pasa 5 horas, opera una cabeza, pero cuando sale emplea 35, 40 horas hablando con los familiares sobre la evolución de esta. Lo mismo pasa con un cirujano general, torácico, el oncólogo, pasa más tiempo con los familiares que con el paciente. Somos psicólogos, psiquiatras. Entonces, en mucha parte del mundo, ese equipo de trabajadores psicólogos, trabajadores sociales que reemplazan al médico en el manejo de la familia, ese es un tema interesante para contemplar nosotros en la formación de enfermería especializada que psicológicamente entiendan lo que es tumor, lo que es cáncer, lo que es enfermedades familiares y las ayuden a los médicos. Doctora, de esos puntos que usted tiene ahí en el Congreso, ¿cuál es la que más la apasiona? A mí. De eso que van a... La bipolaridad. Bueno, bipolaridad en esa área y el campo de todo lo que tiene que ver con la violencia. Esos dos. Bipolaridad porque es lo que la patología funcional que nosotros vemos con mayor frecuencia, los trastornos de ansiedad, que obviamente, usted sabe que las situaciones de tipo social... Ansiedad, angustia y pánico que van juntas, ¿eh? Y usted sabe que ahora mismo... Todo el mundo. ...esta situación especial que vivimos todos... Con el paquetazo, doctora. ¿Verdad que sí? Doctora, díganos la fecha del Congreso. Del primero al cuatro de noviembre. ¿Y va a ser dónde? En Valle Ibe, Oceandrín, ahí esperamos a todos, psiquiatras, psicólogos, van a ver también neurólogos, endocrinólogos, pero sobre todo queremos todos los psiquiatras. Bien, vamos a hacer una pausa, le damos las gracias a los doctores y volvemos a un momentito.